Muy buenas tardes y gracias por escuchar el día de hoy la nueva información sobre COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy tenemos 102.861 casos confirmados por laboratorio, 1.815 nuevos casos reportados hoy, 1.179 personas en el hospital y tristemente 1.668 personas han fallecido. Desde nuestra última conferencia hemos superado la marca de 100.000 personas confirmadas. Esto es un punto grave y sombrío. Oramos por todos aquellos quienes quienes han perdido perdido a un ser querido con este virus. Al continuar luchando COVID-19 en muchos frentes, me da gusto anunciar el día de hoy que Carolina del Norte hará la entrega de 900.000 mascarillas y otros insumos a trabajadores agrícolas en todo el estado. Esto es la agricultura es vital para nuestra economía. Y es un trabajo difícil que no se puede hacer desde casa. Este equipo de protección personal se entregará esta semana a los centros de extensión cooperativa en Carolina del Norte en todo el estado y luego serán distribuidos a los ganjeros los 31 condados donde se encuentran tres cuartas partes de nuestros trabajadores agrícolas recibirán la primera entrega. Este esfuerzo es una alianza entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la extensión cooperativa, el Departamento de Agricultura del Estado, el Departamento del Trabajo y el Instituto de Agro Medicina de Carolina del Norte. Debemos continuar suministrando alimentos en los supermercados y nuestros hogares para hacer eso debemos ayudar a proteger a los granjeros, los trabajadores agrícolas y sus familias de este virus. Agradezco mucho que la colaboración haya logrado esta entrega de equipos y hablando de proteger a las personas de este virus. Quisiera yo agradecer a muchos comercios como Walmart, Costco, Fresh Market y Lowe's y tantos otros negocios grandes y pequeños que están exigiendo el uso de mascarillas en sus tiendas. Este tipo de liderazgo mediante el ejemplo le muestra al público que estos comercios realmente les interesan sus clientes y sus. Empleados para aquellos que continúan desafiando la decencia básica y el sentido común y se rehusan usar un cubrebocas o se la ponen o no entren a la tienda rehusarse a usar una mascarilla es egoísta es infringe en la vida y la libertad de todos los demás en la tienda. El usar un cubrebocas es lo más decente y respetuoso que podemos hacer. También es la mejor manera de impulsar la economía. Mientras tanto en Carolina del Norte nos enfocamos en hacer las pruebas de COVID más accesibles y más disponibles a las comunidades que lo necesitan. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está aumentando las pruebas gratis de COVID-19 a comunidades desantedidas que actualmente tienen pocos sitios. Todos estos esfuerzos nos mueven más hacia el éxito. Ahora. Al llegar al final de julio muchos en Carolina del Norte no tienen trabajo y están preocupados por la próxima reducción de beneficios de desempleo. El programa federal de compensación por desempleo por la pandemia ofrece 600 dólares adicionales a la semana a los trabajadores desempleados que han estado sin trabajo sin culpa alguna. Este programa ha sido la línea de vida para familias y sus comunidades para que la gente pueda pagar renta y servicios públicos poner comida en la mesa y llegar a fin de mes. Estoy insistiendo al Congreso para que actúe rápidamente para extender este beneficio. A pesar de que ahora estamos agregando trabajos al de nueva la economía. La gente sigue batallando y muchos no tienen trabajo hasta este momento aquí en Carolina del Norte hemos pagado a ochocientos quince mil personas más de seis punto dos miles de millones de dólares y les dañará a estas personas y a nuestra economía si sus beneficios se reducen drásticamente. Hemos visto las graves consecuencias de haber abierto muy temprano en lugares en el país. Los sus hospitales están llenos y las camas de cuidado intensivo y la el virus está peor que marzo y abril. Muchas personas no pueden de manera segura regresar a trabajar. Y muchos no tienen un trabajo al cual regresar y en tanto que este virus continúa propagándose. Nosotros estamos apoyar estos trabajadores y sus familias. Estos seiscientos dólares adicionales son especialmente importante Carolina del Norte en donde hace unos años la legislatura recortó los beneficios de desempleo uno de los niveles más bajos en la nación y sólo por doce semanas. En tanto que los legisladores estuvieron en sesión los últimos meses se reducía rehusaron hacer algo cuando la legislatura regrese los instó a que reevalúen nuestra compensación por desempleo en Carolina del Norte para apoyar a las personas que están marginadas por el virus recuerden estos fondos tienen un efecto multiplicador va desde los bolsillos de las familias de regreso a las comunidades locales ayuda a los pequeños negocios y a que sobreviva la economía. Esta asistencia se vence a final de la semana el tiempo transcurre todo estamos viendo a Washington los instó a las personas a que hagan que sus voces se escuchen al respecto el día de hoy está aquí conmigo la Secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, el director de Administración de Emergencia, Mike Spreibery, el director de Seguridad Pública, Eric Cook, Karen Magoni, Mónica, Maggie, son nuestros intérpretes del lenguaje de señas y traen las cámaras están ya aquí y jazmen metí bien nuestras intérpretes de español. Voy a cederle la palabra a la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Como acaba de compartir el gobernador pasamos ya cien mil casos en el estado. De COVID y nuevamente el último fin de semana tuvimos un caso. Nuestro porcentaje de pruebas que están regresando positivos a estado estable está un poco más alta de lo que esperábamos pero vemos pequeño aumento de hospitalizaciones en todos los en todo el estado aquí en Carolina del Norte esta pandemia continúa en flama baja. No estamos sirviendo podemos y debemos evitar la situación que tienes Arizona o Florida. El aplanar la curva y mantener la plana requiere de acciones diarias y continuas. No hay una sola cosa y ya se acabó. Hemos demostrado durante toda esta situación que los norcarolinenses son fuertes y pueden hacer lo necesario si colaboramos entre sí para protegernos durante la respuesta de nuestro departamento a esta pandemia hemos hecho lo posible para dar información transparente y oportuna una herramienta que utilizamos a parte de estas reuniones es nuestro tablero COVID-19. Esto da un panorama interactivo de las métricas claves y de la respuesta para las decisiones que tomamos. Este último fin de semana pudimos agregar nuevos datos en relación a la capacidad de hospitales. Ahora pueden encontrar esta información sobre después hospitalizaciones sobre por región por pacientes internados y uso de camas en cuidados intensivos y también de acuerdo a casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Ahora hablando de prueba de pruebas el gobernador Cooper anunció nuestras elección de un tercer proveedor para poder ofrecer más pruebas gratis en comunidades históricamente marginadas. La organización no quiero la en la community health center asociación. Ellos se unen evidente y a la origen quienes han ya ofrecido más de 70 eventos gratuitos en la comunidad para la órgana la población áfrica americana latina y también indios americanos. Hay más información sobre por eventos de pruebas para el público en nuestro sitio web COVID-19 punto en este h h h s punto golf. Sabemos que necesitamos hacer más trabajo para acelerar el tiempo de respuesta de las pruebas como dije anteriormente en nuestros laboratorios comerciales están muy ocupados procesando muestras y los labor nuestros laboratorios hospitales siguen con escasez de insumos. Estamos tratando de resolver estos problemas de varias maneras. Estamos relacionando sitios de pruebas con laboratorios que tienen más capacidad comprando capacidad de laboratorio de reserva de parte del estado y trabajando para difes diversificar nuestras modalidades de pruebas para incluir más pruebas de antígenos y otras técnicas. Ahora de este no es un problema único para Carolina del Norte y nuevamente necesitamos liderazgo federal para poder. Toma a realizar pruebas más rápidas también quisiera enfatizar las nuevas guías de la cdc acerca de las pruebas que pueden ayudar a aliviar algunos de los retrasos en las pruebas la sed los cdc ahora recomiendan un enfoque basado en síntomas en vez de en pruebas para que la gente determine si ya no tienen y no se deben considerar contagiosas y poder salir de aslamiento. Los datos muestran que las personas con una enfermedad de COVID de ligera a moderada se mantienen contagiosos durante menos de diez días después de iniciar los síntomas. Así que una persona que ha tenido síntomas y tuvo una prueba positiva de COVID puede interrumpir su aislamiento cuando respondan sí a estas tres preguntas. Uno ya han pasado diez días desde que comenzaron los síntomas. dos ya pasaron veinticuatro horas desde que tuvo fiebre. Es sin sin el uso de medicinas para reducir la fiebre y tres sus síntomas se han mejorado. De tos y dificultad para respirar. Estamos actualizando nuestras guías estatales con para alineados con estas nuevas guías de la cdc esto ayudará a que los negocios y empleados regresen a sus actividades. Hasta ahora sabemos que muchos negocios exigían el tener un resultado negativo en la prueba para poder regresar al trabajo estas nuevas guías del cdc indican que eso ya no es necesario. Yo espero que esta conciencia y comprensión de estas guías de la cdc estos cambios ayudarán a aliviar parte de la presión en la infraestructura de pruebas y ayudar a resolver y reducir el tiempo de respuesta. Ahora también en una manera de mayor impacto que podemos reducir estas pruebas en la infraestructura y es reducir la propagación del bien del virus y hay tres pasos sencillos en que todo mundo puede hacer en Carolina del norte para reducir la transmisión del virus para que todos podamos regresar a trabajar a las escuelas apoyar a los negocios y reiniciar la economía son las tres dobleos ya las conocen usar un cubrebocas se parece a seis pies de distancia y la vince las manos frecuentemente en inglés de las escuelas y las gracias gobernador. Gracias doctora Cohen, ahora vamos a escuchar del director Max Perry spray ver y gracias gobernador y gracias por su liderazgo. Muy buenas tardes el día de hoy es el día ciento treinta y cuatro que se activó el centro estatal de operaciones de emergencia por covid diecinueve. Como dijo el gobernador nuestro trabajo de suministrar EPP a los trabajadores agrícolas del estado está en curso y esta es una prioridad número uno y hemos completado el noventa y ocho por ciento a través de las oficinas de extensión agrícola además de apoyar a los trabajadores esenciales en la en el sector alimenticio también hemos enviado mascarillas faciales a las escuelas llevamos el sesenta por ciento de completar lo de hemos entregado a doscientas trece de trescientas treinta y seis escuelas también estamos desarrollando planes para enviar el EPP a plantas procesadoras de carne ya las juntas locales de elección en los cien condados para apoyar las elecciones de otoño nuestro suministro de EPP también la cadena de suministro de mascarillas guantes, batas y otros artículos continúa mejorando. Nosotros tenemos más de noventa días de suministro de nuestros artículos claves de EPP y quiero dar un agradecimiento especial al secretaria en el de HHS el equipo estatal de respuesta a emergencia se está consolidando todos los suministros de EPP en un almacén central bajo la guía del equipo ser en la oficina de servicios médicos de emergencia y todavía seguimos hirviendo equipo es hirviendo pedidos de EPP se sigue hirviendo los y hasta ahora hemos invertido más de ciento sesenta millones en compras de EPP por la pandemia y también quiero aprovechar el tiempo para darle las gracias a la Guardia Nacional de Carolina del Norte al reducir la mayor porción de su misión para apoyar la respuesta de COVID-19 por más de ciento treinta días el personal de la Guardia Nacional apoyado a los bancos de alimentos y con almacenamiento y distribución y también han distribuido alimentos en apoyo a los programas de nutrición escolares ellos han ayudado a recibir descargar y distribuir EPP de nuestros almacenes y también están ayudando con la en esta época de intrusiones cibernéticas y más recientemente también han dado apoyo a sitios de pruebas comunitarias ya que está también en las instituciones correccionales en las últimas semanas la Guardia también estado trabajando para asesorarse de darle que darle apoyo a las unidades locales y que estén en buenas condiciones para cuando la Guardia se retire al final de la semana casi todos los hombres y las mujeres de la Guardia Nacional regresarán a sus trabajos de ciudadanos gracias a ellos sus familias y a los empleadores por compartirlos con nosotros la Guardia Nacional ha dado un servicio vital a nuestro estado fuerte saludo de mano muy bien hecho todo muchos muchos condados han estado utilizando programas del que albergues con separación y esto lo hacen en hoteles para los individuos vulnerables que no pueden estar en un seguro para aislarse y con distanciamiento social en tanto que el gobierno federal paga los costos de estas habitaciones en las en los hoteles primero los gobiernos locales tienen que pagar por esos costos y luego recibir el el reembolso de FEMA y para los gobiernos locales esto puede ser un desafío financiero y ya que tenemos ingresos locales atrasados la última semana se aprobó la propuesta de ser centrada en el estado de albergue no congregado y al hacer este cambio va a ayudar a que la administración de emergencias cubran los costos y de esta manera va a ellos reembolsan al gobierno federales y de esta manera los gobiernos locales no tendrán la carga fiscal y administrativa si es que estén pendientes de más que esta semana y por otro recuerde observar las tres doble usen inglés lleve una mascarilla espere por lo menos seis pies de distancia en la vez en las manos muy a menudo en inglés we're white en watch y esta es la manera de poder reducir la propagación del virus trabajando todos juntos todos tenemos el poder y como siempre no se les olvide hablar a sus familiares amigos y vecinos llámenes todos los días con su amabilidad y cooperación no sobreponemos a esto juntos un equipo una misión y una familia gracias gobernador Gracias más gracias por tu liderazgo. Ahora podemos aceptar preguntas por favor digan su nombre y la organización que se presentan. La primera pregunta. Manco haile en si vía se ventín. Estamos viendo. El que más escuelas están eligiendo la instrucción a distancia. Prefiere que se nisten en persona o. Respuesta queremos asegurar que en las juntas educativas locales y los superintendentes tengan la opción de ir de educar y a distancia, si es posible, tomando en cuenta que lo importante es la salud de los alumnos. Sabemos que es importante aprender estando en la escuela y otros distritos están pensando iniciar las clases con el plan B. En donde también existe una opción de aprender a distancia. Creo que estamos en una buena situación. Queremos que los distritos escolares locales tomen las mejores decisiones posibles para sus alumnos estamos aquí para continuar ayudándoles con guías conforme toma la decisión yo sé que es una época muy difícil para los padres para los alumnos para el personal de las escuelas los maestros acerca de la mejor manera de hacerlo. No hay una respuesta sencilla, sin embargo, creo que tenemos un buen plan con el plan B y C. Que los distritos escolares pueden elegir. Gracias. Gracias. Es una de seguimiento de Michael Highland civil y ese ventín de otra pregunta de un tópico no relacionado con esto, muy vi dicho, amo muchas conversaciones. Con todas las examinadores legales siempre respuestas siempre estamos preocupados por la seguridad de las personas especialmente si están entre en el interior quiero asegurarme de que los examinadores que hacen la prueba de barra de abogadas que hagan lo posible y de que estoy seguros, pero me preocupa y esta es una decisión de la junta directiva de la barra de abogadas ellos tienen los estatutos para. Tomar esa decisión siguiente. Se llama Walker a lo ven este. El gobernador de Virginia dijo que les preocupa el alza de casa en la área de nuevo en Norfolk y dice que las personas que tienen que ir de compras ha tenido conversaciones con el gobernador de Virginia y. Y cómo va a afectar esta alza acá respuesta sabemos que el virus no no tiene límites en las de fronteras siento siempre nos preocupa cuando hay una alza en los estados alrededor de nosotros estamos viendo esto en Carolina del sur en Georgia y Tennessee hasta cierto punto no he hablado con el gobernador Norfolk de Virginia recientemente ofenta con frecuencia estamos con en llamadas con Bernadores con la en la junta de trabajo a nivel federal del coronavirus es importante que sigamos trabajando en reducir la propagación tanto en Carolina del Norte como en Virginia creo que en Carolina del del sur y en Virginia ya tienen una un man una orden de llevar puesta la mascarilla para reducir la propagación nosotros les pedimos que todos sigan ciento inter inteligentes en lo que hagan sigan con las tres doble us en inglés y seguimos trabajando con otros gobernadores para colaborar para reducir la propagación del virus la siguiente. La siguiente es una llama de seguimiento también desean walkers out of banks today. Secretaria con muchas personas en el noreste de Carolina del Norte y en Virginia. Buscando ayuda eso afecta el número de hospitalizaciones y cómo está impactando las cifras en el noreste respuesta los datos de hospitalizaciones está basada exclusivamente en lo que está pasando dentro del estado de Carolina del Norte. Claro definitivamente estamos observando otros sitios en donde muchas personas están cruzando la frontera para venir a nuestros hospitales. Estamos en el área de Charlotte en este en donde más estamos prestando atención porque hay una gran cantidad de personas que vienen de Carolina del Sur a cada de Carolina del Norte para recibir atención en hospitales cerca de Charlotte. Vamos a continuar observando esta información así como en el área en noreste del estado. Gracias. La siguiente, por favor. Ney, morirán donde llegó en sí. Antes de esta pandemia el gobierno federal fueron fueron uno de los últimos para dar oportunamente beneficios de desempleo, ya tienen capacitación, pero todavía tenemos muchas personas que están más y más frustradas y. Estas personas están pensando esperando por mucho tiempo para recibir los beneficios cuando va a arreglar el estado estos problemas. Respuesta ha habido un avance significativo en esta área. En la asistencia que se le dio a 12 mil personas al mes y ahora tenemos más de un millón de reclamos en un periodo corto de tiempo, pero es muy importante que estos pagos lleguen a las familias que están viviendo al margen y una de las razones por la que estoy instando al Congreso que extienda los beneficios de desempleo va a significar muchísimo para estas personas, porque aquí en Carolina del Norte. En la cantidad en la que va con la cantidad que pagamos a las personas desempleadas al igual que es por un tiempo muy corto de tiempo. Es una vez que dicho es todo ha sido más de 6.2 miles de millones de dólares que se han pagado a 850 mil personas. Y llevamos como 51 mil personas que se les ha negado los reclamos porque no califican y hay ni varios miles de personas creo que un 4 por ciento a nivel de estado y seis a nivel federal. En donde los reclamos están más complicados a lo mejor están siendo disputados y el departamento está trabajando arduamente para que se resuelvan estos reclamos y para también de aumentar el número de personas que están contestando el teléfono y que también para tener más capacidad de chatear para que las personas puedan contestar a las preguntas y continúen trabajando todos los días para cerciorarse que los beneficios están disponibles para las personas. Además, estamos tomando personas de otras agencias de ese para ayudar a las personas a que ayuden con este y esta tarea muy significativa e importante para todas las personas que sí y seguiré haciéndolo. La siguiente. Que me va a ver son de esos sí de tres. ¿Cuál es la situación de las salas de emergencia? Hemos hablado de capacidad de camas y de hospitales claramente el número de personas con síntomas semiares a COVID están llegando a las salas de emergencia. y queremos creer que tal vez las salas de emergencia están siendo estresadas por el número de pacientes que están llegando nos puede dar un poco una idea de cuál es la situación de las salas de emergencias. Si están sintiendo más presión en cuanto a capacidad en comparación a hospitales o están iguales que los hospitales nos puede dar cifras acerca de lo que está pasando. Respuesta gracias quiere. ¿Cómo sabe parte de nuestros datos de vigilancia que reportamos en el portal todos los días es acerca de visitas a la sala de emergencias y que porcentaje de esas personas estamos viendo que tienen en síntomas similares a COVID esto es antes de recibir el resultado de la prueba. Ustedes puede ver estos datos y y. Estudiarlos vemos que en ciertas partes del estado estamos viendo que más personas vienen a la sala de emergencia. seguimos rastreando las hospitalizaciones ahora se pueden ver ya por regiones y por uso de unidades de cuidado intensivo vemos y seguimos observando esto cuidadosamente en cuanto a capacidad de habitaciones y de capacidad de hospital todavía tenemos la capacidad de seguir aceptando pacientes ya sea que tengan COVID o alguien que tiene un accidente de auto o un ataque al corazón. Creo que por eso que realmente es importante que todos continuamos haciendo lo posible por. Mantener en la propagación baja no es que estemos como texas y Arizona su problema es que ellos se les están acabando las salas de emergencia y los hospitales nosotros no queremos estar en esa situación y es por eso que continuamos diciendo que tenemos que hacer las tres doble bus y que. Todo mundo por favor use cubrebocas porque si está funcionando no estamos viendo la situación de otros estados en donde la situación está hirviendo que pero si tenemos capacidades a las de emergencia y todos tenemos que colaborar para mantener mejor la situación vamos a seguir observando esta situación en este verano. la siguiente por favor. La siguiente por favor. hay ciertos lugares. En donde hay la mayoría de los casos hay un movimiento. Hay un toque de queda para la venta de alcohol, un auto que de suspensión hay limitantes para los negocios que les costaría. Qué que no se vendiera alcohol para reducir la propagación respuesta seguimos monitoreando las tendencias y los datos. Y para que todavía no queremos retroceder y no queremos hacer eso y también estamos a los gobiernos locales y ven problemas en particular y ven brotes que tomen decisiones que van a ser en las más convenientes para reducir la propagación y proteger a las comunidades y yo sé que nuestro departamento de este servicios humanos y de salud y salud pública también están en este tipo de adhesiones estas decisiones puede ser buena. Y mi papá siempre me decía nada bueno puede pasar después de las once de la de la noche cuando la gente está en bares están reunidos o en restaurantes tan juntos potencialmente que se pudieran incrementar la propagación del virus y este es un tipo de herramienta que puede ser utilizada para reducir esto. Tiene algo que agregar doctora con el siguiente. Doctora Cain. En que momento se preocupa usted o tiene alarma por la las cifras de hospitalización. de la situación. Cuando se empieza a convertir en un problema cuando hay mil quinientas o dos mil personas en los hospitales. Cuando se convierte en una zona de peligro. Por ejemplo, la región de ti. Veinte. Camas en centros de cuidado intensivo y metrolina tiene treinta y tantas respuesta. Bueno, hay una serie de factores que analizamos. Primero tenemos que asegurar. Que las hospitalizaciones tanto a nivel estatal como regional. Vemos el número de camas disponibles así como. Las camas que pudieran agregar muchas veces los hospitales cambian a su personal sus enfermeras. Para que ellas vayan a los sitios donde pueden instalar estas camas. Y tenemos capacidad de nuestro sistema estamos analizando. El número y el 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 aumento de de la la aceleración de de qué tan rápido se están ocupando estas camas. Lo que hemos visto y tú puedes ver en el portal ahora que tenemos información más detallada es. El uso de camas de de cuidados intensivos ha estado estable como trescientas personas o un poco menos o un poco más. Durante varias semanas así que la estabilidad de camas en cuidados intensivos es esta está bien. Seguimos analizando esto si vemos alguna tendencia que va en la en el sentido equivocado. Llamamos directamente a estos hospitales para comprender los datos este uso de camas de de cuidados intensivos. También no nada más es por el COVID sino también por otras y accidentes o ataques cardíacos. Por eso les llamamos a ellos para saber exactamente qué es lo que está pasada pasando si necesitan ayuda o necesitan cambiamos cambiar pacientes a otro hospital. No tenemos no hemos implementado planes de de una alza de pacientes y eso es bueno. Está aumentando el número, pero también lo importante es el nivel de aceleración de aumento de necesidad de camas. Gracias. La siguiente, por favor. Seguimiento buen 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 ver ni ese no se ve doctora con ese estaba y de cuenta va viendo el promedio de siete días y parece que está está balanceando si ya está planando ese. Este. Ya. Ya pasamos la época donde hay reuniones por por días festivos o ya pasó lo que estaban las reuniones en los asilos de esos picos ya. Porque ahora es porque los resultados se tardan mucho que es lo que está detrás fondo de esta nivelación respuesta yo no diría que ya no estamos nivelando a planando yo les te tengo que decir que el sábado fue el día más alto de casos nuevos que hemos reportado todavía seguimos viendo que está subiendo, pero es que tienes razón no estamos acelerando como otros estados alrededor de nosotros y este es bueno yo no sé todavía si en un par de días lo que estamos viendo es una tendencia o a lo que dijo usted de su pregunta es un retraso porque los resultados de las pruebas tardan mucho. Yo quiero animar a las personas y les digo todavía tenemos un buen número de casos nuevos todos los días. nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para reducir la propagación no queremos que hierva todo en el estado y hay ciertas señas de alarma hay más cosas que nosotros tenemos que hacer para mantener el nivel nivelada la propagación y nosotros nos encantaría que realmente se nivelara todavía no llegamos ahí pero seguimos observando las tendencias y como tú el sábado tuvimos un día muy alto de casos es que tenemos que más días para ver qué es lo que está pasando hoy y como yo les he dicho Juan como son las sentencias las tendencias en un periodo de catorce días gracias. La siguiente pregunta. Michael Purchase ABC Eleven. Han pasado varios días desde que comenzó la obligación de utilizar mascarillas. Ha habido algún cambio en el número de hospitalizaciones en base a esto o en qué momento pudiéramos ver resultados por estado obligación de uso de mascarillas o creen que ya se han reflejado resultados en base a este cambio. Especialmente ahora. Que ya llevamos dos semanas y media. Desde el 4 de julio. Respuesta. Creo que esta obligación de uso de mascarilla está contribuyendo. Al hecho de que no tenemos un alza. Como en otros estados. Queremos que de hecho en algún momento se. Pues se reduzca la propagación del virus y comience a bajar la curva. O sea nosotros pensamos que el uso de mascarillas va a contribuir a eso. A cada vez más las personas están utilizando mascarillas en todo el estado. Anecdógicamente estamos escuchando que este es el caso y también los comercios lo están adoptando. Creo que la gente cada vez más está adoptando y está entendiendo la importancia de usar cubrebocas y se comentarios muy serios acerca de las personas que son egoístas y que se rehusan usar un cubrebocas. Lo que uno hace. Al usar un cubrebocas es proteger a los que te rodean a la familia y a y a la ex gente. Extraña. Vamos a seguir motivando el uso de cubrebocas y veremos más resultados. Y de mejores resultados. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Puede hablar. De. De con el tiempo de pruebas y con los nuevos y lineamientos que hay y también con el tiempo que se tardan en regresar los resultados que son de siete a diez días respuesta. Ahora estamos estableciendo más lugares para las pruebas y estamos teniendo más muestras y los problemas que hemos estado bien o las últimas semanas es la falta. De la cadena de suministro con suministro de los reagentes y los artículos para las pruebas para que las perso los laboratorios pueden regresar los resultados cuando pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis días esperando los resultados. La persona debe de aislarse y no estar junto con personas y no ir a trabajar y es difícil. Además, los rastreadores de contacto tiene que averiguar si esta persona es positiva con quien han estado en contacto reduce la eficiencia de muchas de las cosas que estamos haciendo con esto tiempo de regreso de resultados seguimos presionando al gobierno federal porque mucho de esto es porque falta la coordinación de una estrategia federal para poder tener una cadena de suministro y seguimos presionando en la en la dirección correcta vamos a hacer todo lo que podamos para encontrar más maneras de hacer más pruebas. También trabajar en el el rastro en el rastreo de contacto encontrar los suministros para reagentes para acelerar el tiempo de regreso de resultados doctora Cohen. Respuesta nada más para reiterar lo que compartí antes hay varias maneras que queremos atacar este problema no hay una solución nada más nada más queremos aparear la recopla los sitios para para recibir para las pruebas y también con la capacidad de los laboratorios los grandes están completos pero hay unos laboratorios más pequeños y queremos es relacionar los con los sitios de prueba y también ustedes van a ver que nuestros procesos de para pedir licitaciones queremos que tengamos más laboratorios para poder reducir el tiempo de reta de retro y regreso y otra cosa también otras modalidades de hacer pruebas y esto nuevamente que es en doce se necesita más liderazgo federal y tener otras artículos que nos faltan antígenos y para pruebas de antígenos para las las pruebas es otra modalidad para tratar de diversificar las diferentes maneras en que hacemos pruebas de laboratorio al igual que otros mecanismos y tenemos más líderes en laboratorios que están colaborando para que pensemos en que otras maneras nosotros podemos tener el tiempo de regreso más corto y no hay una sola solución obviamente vamos a trabajar aquí en Carolina del Norte pero como dijo el gobernador es aquí en la coordinación de una estrategia y de nivel de liderazgo federal hace falta gracias. La siguiente pregunta. La última pregunta. Sí, el Imbra fue en hästere 10 mís. Qué tipo de inversiones está haciendo. el gobernador para en hacer diagnósticos de pruebas. Y acelerar los resultados respuesta estamos ciertamente haciendo inversiones. En laboratorios y nuevas plataformas para poder tener más capacidad en nuestros propios laboratorios estatales una serie de aliados de laboratorios están haciendo lo mismo para tratar de aumentar la capacidad. Continuamos estando y limitados por la escasez de reagentes, así aunque tengamos nuevas plataformas de laboratorio aún así necesitamos reagentes sé que hay una serie de hospitales que están tratando de hacer cambios, pero ellos ya se han comprometido algunas de estas plataformas más grandes han invertido recursos al implementar estas plataformas ahora necesitan los suministros para hacerlos funcionar. Estamos viendo distintas maneras en que podemos tratar de mejorar el tiempo de resultado de las pruebas y seguiremos colaborando con los anulados. Y apoyaremos estos esfuerzos. Hay alguna pregunta de seguimiento. Una pregunta de ser un pan suín. ¿Qué asistencia federal solicitaron o van a solicitar respuesta? Sí, supongo que te sigues refiriendo a las pruebas y el tiempo de respuesta de las pruebas. Hay una serie de cosas y que el gobierno federal en puede ofrecer. Algunas de estas cosas son como transparencia. Cómo es que estos suministros están distribuyendo en todo el país para cerciorarnos que Carolina del Norte reciba los insumos que necesita, sobre todo los sitios donde hay brotes como el área de los hospitales en Charlotte y también como poder implementar en. Y mecanismos federales para mejorarlo en la distribución y tercero la regulación para poder acelerar la innovación y distintas maneras de implementar pruebas de diagnósticos. Yo creo que en las guías que tomó las las no se desea este fin de semana que no se necesita otro segunda prueba de laboratorio para regresar a trabajar. Creo que eso es bueno y hay otras maneras en que la FDA y otras pueden utilizar su fuerza de regulación para implementar nuevos métodos de pruebas y determinar el y qué población puede utilizar que tecnología y este tipo son el tipo de conversaciones que se están realizando y queremos ver que continúen más estas conversaciones a nivel federal seguiremos haciendo esto a nivel estatal, pero el problema es que todos los estados estados están haciendo eso. En su propio estado y no a nivel federal. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta información el día de hoy recuerden las tres dobleus y estén a salvo. Gracias. Gracias. Gracias.